En que el maestro de Campeche tenga los mejores beneficios y las mejores prestaciones, creo que a todos los conozco, pero en especial el ministro Fernando Ortega, la admiramos y la reconocemos, creo tanto mi compañero Ernesto Mario como el servidor, el reconocer el trabajo de las organizaciones sindicales, que eso para nosotros es muy valioso. Este reconocimiento que reciben es una prestación que durante más de 10 años, y esto es muy importante para nosotros significarlo, durante más de 10 años el Estado ha estado soportando económicamente, es decir, es un esfuerzo económico que tanto le hemos apreciado, que mucho le reconocemos al gobierno, cuanto más al licenciado Fernando. Pero además que yo pueda, si ustedes me permiten también significar que pasado ese tiempo, cuando se nos presenta la ley del servicio personal docente, con el acompañamiento de la ley de coordinación fiscal, sobre todo esta última, nos envía a la centralización de la nómina. Aquí también debo significar, destacar mucho, toda esa gran labor, ese esfuerzo, ese reconocimiento que el mismo gobierno encabeza el licenciado Fernando ha puesto para que esta prestación se siga recibiendo en cuanto a las generaciones que siguen a ustedes. del municipio de Candelaria recibe Vales González Candelaria. del municipio de Carmen recibe José Luis Vargas Acosta. El maestro es la mejor oportunidad que la vida nos ha ofrecido para hacer el bien, para servir y para coadyuvar los esfuerzos de la sociedad y del Estado en el propósito de alcanzar, de alcanzar mediante el desenvolvimiento individual, una comunidad nacional que ofrezca garantías, seguridad y paz, que tenga la capacidad de promover su propio desarrollo. nada puede ser más gratificante que tener la certeza del cumplimiento y de un rol social indispensable para el progreso y para el buen vivir. Pues la sexta entrega de la medalla a Polonio Rivas y siempre resulta muy grato porque ustedes ustedes este día reciben un reconocimiento fruto de su esfuerzo, de su empeño, de su dedicación, de su entrega, porque si bien es cierto que la inmensa mayoría de las maestras y maestros de Campeche y de México tienen un sólido compromiso con la educación mexicana, también es cierto que como en todo gremio siempre hay quienes sobresalen y destacan, no porque lo estén buscando, sino porque se entregan apasionadamente, emocionadamente en el cumplimiento de su vocación. ¡Gracias!